Ritmo que yo bailo es el ritmo de Colombia Y canciones que yo canto son el canto de mi cumbia Ritmo que yo bailo es el ritmo de Colombia Y canciones que yo canto son el canto de mi cumbia ¿Conoces este ritmo de Colombia? Es el ritmo de inversa son el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Música Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Música Y el ritmo que yo bailo es el ritmo de Colombia Y canciones que yo canto son el canto de mi cumbia Ritmo que yo bailo es el ritmo de Colombia Y canciones que yo canto son el canto de mi cumbia ¿Conoces este ritmo de Colombia? Es el ritmo de inversa son el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo, de una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo, de una manera muy singular Se da un paso para adelante, un pasito para atrás Se da un paso para adelante, un pasito para atrás Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo, de una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo, de una manera muy singular Se da un paso para adelante, un pasito para atrás Se da un paso para adelante, un pasito para atrás Y en la Veracruzana vete vamos a bailar, un pasito para atrás Y en Campeche también se goza, un pasito para atrás Y en Chiapas también lo baila, un pasito para atrás Tabasqueño también lo goza, un pasito para atrás Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo, de una manera muy singular Ahí en mi pueblo se lleva el ritmo, de una manera muy singular Se da un paso para adelante, un pasito para atrás Se da un paso para adelante, un pasito para atrás Esto va para la familia Hernández, comparte el estabasito Y en la Veracruzana vete vamos a bailar, un pasito para atrás Un pasito para atrás En Campeche también lo goza, un pasito para atrás Y en Chiapas también lo baila, un pasito para atrás Tabasqueño también lo goza, un pasito para atrás Y en Campeche también lo goza, un pasito para atrás